Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo No, pero yo tampoco, pero había noticias ¿Qué noticias? Que Nadal ha vuelto a ganar el Boron Gagos ¿Quién? Nadal Ganó, sí Volvió a ganar 6-6-6-6 ¿Y andaba mal de la rodilla? Muy bien Qué impresionante, ¿no? Qué ganador, ¿no? Es un buen deportivo Más es un análisis, ¿no? Para tolerar el éxito Esto es en contra del COVID Esto es en contra del COVID Claro, porque el COVID es anaeróbico ¿Cómo? Muere en presencia de oxígeno ¿Sabías? Sí, me habías dicho Por eso tienes que ir respirando por la calle, ¿verdad? Así que tenemos que llevar toda esa máquina Bueno, yo tenía la intención de hacerlo yo Pero la verdad No tengo la arquilla No sé a qué se debe No sé a qué se debe No sé a qué se debe Los años, la vida, quién sabe lo que Mar 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 Lozada saluda Mar Mar Lozada saluda Hola Lozada ¿Qué es su nombre? Sí Me han dicho Darío En España, Mar Mar Bueno Mar Mar no Si, pero Mar Mar vai no Mar domino va a leer en lugar de menaza no lo va a ser tan bien pero bueno cantamos cantamos carnaval de la tercera edad o como llegar a los 100 años pero y el señor está encendido me acerco un poco más está bien somos la tercera edad y en el carnaval estamos para festejar la muerte de todo lo que hace mal me hace mal me hace mal gritaba la señora que después de los 70 todo el mundo te respeta a mí me divierte mucho pero me hace mal muy mal que cuando hablan los jóvenes defiendan no saber nada yo soy la mujer libre y tengo 70 años pero trabajé a destajo desde que cumplí los 10 y si alguien se sorprende de que yo vivo tan bien casi sin enfermedad y la piel una pintura yo les quiero aconsejar para no morir en vida hay que bailar y follar en cada oportunidad y si nadie quiere bailar y follar leemos un poema y no nos irán tan mal a la letra a la letra dice la muchacha ábrete un poquito y el poema viene y va y al mundo todo entretiene cuando las palabras dicen tonto 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 eres el que se pone a pensar cuando le toca bailar cuando le toca vivir el goce de los 70 me hace mal me hace mal que a los 70 años mis nietos no me dejen ven ver la televisión y dale con que el abuelo la guerra le hace mal me perdí cuatro películas y las noticias fatal y después temen mostrarme los programas infantiles por las dudas hago un chiste me toqué muy bien los nervios y después de lo sexual ya nadie me quiere hablar como si yo apestara o no sintiera ya nada diga el tacho eso es un tacho ah mira el tacho dale dale para saber como suena el otro día escuché que se contaban un chiste donde era fácil escuchar del lobo el intenso aullido le preguntan al abuelo cuánto tiempo ha pasado que con la abuela no hacen pim pam pum pim pam pum el abuelo pensativo y levantando los brazos produce un aullido tal tan potente y prolongado como indicando que allá alguna vez ha rotado pero hay algo que no saben los ingenuos comediantes que el abuelo galopó yeguas de cualquier pelaje y a la mujer en su corazón le hizo un pequeño trono y la dejó sentada casi dos semanas mientras él bailaba en el carnaval cuando despertaron ella embellecida dijo que lo amaba y que su amor sería para siempre para toda la vida toda la vida no me gusta me hace mal muy mal gritaba el abuelito mientras bailaba al cantar más ella enternecida le respondió con gracia ya sé no soy la única ni cuando te cocino la tortilla de patatas ya sé no soy la única ni cuando te cocino la tortilla de patatas estábamos en la esquina y la mujer me dijo voy a comprar tabaco y desapareció yo me quedé en la esquina como petrificador y el autobús partía pero ella no venía yo le dije al conductor que esperara unos minutos y el conductor riendo me contestó esperar no hay la pena señor esa mujer no vuelve aunque dos hermosos hombres como usted y yo la esperen todo el día la esperen bajo la lluvia la esperen y se desesperen hasta la mañana así que yo me voy a hacer el recorrido y si usted me acompaña yo le agradeceré haberme librado con la cosita que primero me robaba y ahora me roba usted el conductor del autobús muy seguro muy seguro de así mismo hablaba del asunto como mi vecino si mira su voz y el señor le faltará dinero y si mira su chaqueta encontrará el documento así que venga y vamos yo lo consolaré le contaré algún cuento me besaré en la boca y después a la noche iremos a bailar al mismo salón donde la joven va la noche la noche la noche la noche la noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Alicia! ¡Ven, ven, ven! ¡Con papi! ¡Con papi! ¡Con papi, boluda! ¿Qué te he dicho? ¿Quién es bailar? ¡Papi, papi está ahí! ¿Dónde va? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde va a estar? ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la próxima canción! ¿Vale? ¡Ven, ven, la próxima! ¿Dónde va a estar? Las pajarolas Las cacerolas ¡Vamos, vamos aquí al escenario, Alicia! Que te va a cantar cruz para que tú bailes, ¿vale? ¡Vale, Alicia! ¿Dónde va a ir? Esto es de camarma ¡Vin, bien! ¡Se te ve! Estábamos bailando Tranquilamente Cuando llego la lola Y le beso en la boca Y cuando te pregunté ¿Qué hacías con esa boca Me respondiste, cachondo Como si yo no importara Con esa boca Con esa boca Mi amor Haremos lograr varias Y después Como en el cine Lo divertimos con la lola Lo divertimos con la lola Y yo te vi a un seguro Miriendo como mentía Que me agarré de tu cintura Y la lola Y la lola se moría Y la lola se moría Como una actriz Se me agarré de la Verá ¡Muy bien, Alicia! ¿Quién canta ahora para que baile al guitarra? ¿Más? A ver, había más canciones ahí de... ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué cantamos ahora? ¿Qué? Canta, canta. A ver, ¿alguna de? ¿Qué? ¿Alguna de aquí? Canta, canta. Sí, vale. ¿No? Bueno, dale. Tenemos aquí el himno. ¿Os acordáis? Somos la tercera edad y queremos levantar. ¿Cantamos? Claro. Vamos a pillar. Somos... Ah, está en internet. La tercera edad. Claro. El libro, el carnaval. Carnaval 2004 en Madrid. Venga, al escenario. Equipo, vamos. La gente baila. Te vas a vacunar, ¿eh? Despacito. Despacito, con cuidado. Se lo tengo. Se lo tengo. Este, el carnaval 2004 en Madrid ya. ¿Carnaval de la tercera edad o cómo llegar a los 100 años? No. No, ese es el primero que me da. No, ese es el que... Somos la tercera edad. No, el carnaval 2004. Porque yo tengo, somos la tercera edad también. Queremos levantar. Ah, no, yo no quiero reventar. ¡Ey, ey, ey! Caché, sí. Caché. ¡Espac! Sí, boluda, sí. Metiéndole donde lo que entro el cuadro. Un mes con el abuelo y saber cómo te enderezás, ¿no? Un mes. Te voy a llevar a pasear conmigo. Un mes entero. A la mañana, a la tarde, a la noche. Vas a ver como derechita, derechita. ¿Qué es eso, hermano? Cuando te vienes a tu casa, te vas a decir todo el padre, no me hagas reír. ¿Se ve ahí, Clemón? Sí, aquí se ve perfecto y aquí también voy a abrir un poco más. Ahí la armamos. Y me voy a quedar aquí para vigilar. ¿Qué es la tía? Ahí, 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 a cantar, ven. Ven, vamos a cantar. No, no, no. Luego le enseñas más a mami el disco grabado. Ahí haré un te ayudar. Venga, venga. Venga, qué precioso. No, ya va para casa, si sabe el camino perfectamente. Bueno, vamos. Bueno, venga. Un, dos, tres. Somos la tercera edad y queremos reventar. De una vez para siempre el refirmen militar. Que nos están preparando para vivir la vejez. Que nos están preparando para vivir la vejez. Hemos descubierto que nos quieren liquidar. No tanto porque nos odien, sino porque no habrá pan. Queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos. Para pedir, para pedir, para pedir libertad. Libertad sobre los árboles en lo alto de las olas. Libertad bajo los pies de una delicada tarde. Libertad para el amor. Libertad para el amor. Hasta los 140. Y jubilación que vemos después de cumplir los bien. Señores del gobierno y juventud adorada. Escuchad al viejo gris. Dios dirá una verdad. Si no nos dan pelota y la vejez no mejora. En menos de 15 años tomaremos el poder. El dinero de defensa irá todo a la salud. Y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan 100 años. Y si alguien me pregunta quién cuidará la frontera cuando venga el invasor. Cuando venga el invasor. Pondremos en la frontera un cantor y sus amores que con su canto podrá con los perros invasores. Dejaremos funcionando la cárcel y los hospicios para que dejen entrar a los actuales ministros. Cada uno de los dos con expresión que la luz. Con expresión a la cabeza y su delirio especial. Diérese con firmeza que el mundo le pertenece. y que pueden verlo todo casado con Jorge Agus. No, 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 esta vez no pasarán, a la vejez nunca más un goce le quitarán. Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Dieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos decoren su habitación. Y cantando una opereta, jota, coneando una jota, podremos tocar un tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor, para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar su propia ley, portaremos el suministro de tanta libertad. y los enviaremos a la primera escolaridad para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. ¡Fiorita! ¡Vení, sacate una foto conmigo! Que le tengo que mandar a Mendy Saba. ¡Vení! ¡Estáte aquí! ¡Qué me mando una foto con la chica! ¡Ah, sí! Pero me parece que ya le mandamos, ¿no? ¡No! Bueno, bueno, bueno. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! y los pañuelos los dejamos ahí como collares ¡Muy bien! ¡Qué tortolitos! Un besito Además tiene dos amenazas en una cara ¡Qué linda! ¡Qué guapo! A ver cómo salió Salió muy bien A ver, le mandamos Bueno, mandale dos, tres, dale, a ver, Isabel Muy guapos, dice por aquí Teresa Poi Ana María Barleta dice ¡Qué lindos están! Le mandas una cosa que le ponés Espero que a los ochenta todavía te saques alguna fotografía Es muy joven, me dice Tendrá treinta y cinco años ¡Qué guapo! ¡Cincuenta y pico! ¡Está jubilado! ¡Está jubilado! ¡Cincuenta y pico! ¡No, está jubilado! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya pico bien! ¡Claro! ¡Está jubilado! ¡Pero es un inmortal! ¡Claro! 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 ¿Sabe? ¿Qué? ¿Tú tienes una cámara? ¿Qué? Por aquí dice Teresa Poi, qué vigencia tiene, es impresionante ¿Qué cosa? El carnaval El carnaval Carlos La Torre dice Va a ser otro gran programa por lo que venía que nos veníais acostumbrando Lo mejor de todo el programa, La Pequeña ¡Eh! ¡Eh! ¡Virginia! ¡Vamos! ¡Virginia! 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 ¡Lo mejor del programa! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Me voy a poner celosa! ¡Virginia! Mirad cómo se peinó Teresa Poi dice, Bravo Cruz y Alicia y Laura López dijo, buenas, ¡viva! Sí Ahí Buenas tardes de Paqui Robles, Ricardo, ¡bonsor! También saluda Mar Marlozada Bueno, a ver Mónica Herrero ¿Qué cosa es esto? El pinganillo. La muerte del carnaval. A ver, con ella funciona el micro, qué raro. Murga, que te quiero murga. Murga que te quiero verde. Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. Y tengan cuidado de comenzar a creer que yo soy ministro, o padre o marido, así de sencillo, obrero cansado o un mal dictador. No señor, no señorita, yo soy un intelectual, un intelectual barato que solo lee y escribe, y a solas hago el amor sin utilizar condón. Murga, que te quiero murga, murga que te quiero verde. Gente, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. El doctor Carlitos Marx hizo una obra maestra dedicada a los obreros. Escuchemos su respuesta. Somos del barrio, del barrio de los pobres, y no queremos, no queremos progresar. Murga, que te quiero murga, murga que te quiero azul, un pedacito de cielo que me separe de mí. Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja, te vas a tocar el sexo, alguno de mis versos. Esta noche juntaré mis arrugas a mi sexo y verán la solución que le doy a mi lejez. El cantor se moría y no se lo creía. En el medio del salón había un cajón esperándolo. ¡Quiten ese cajón, que yo soy el cantor, y al morir volaré cual música o palabra! Muerto, es decir, llevado por la vida a extremos donde el viento vuela por volar. Murió, es decir, vivió. Durmió la siesta, amó y mintió siempre. Pero escribió este verso. Cuando mi madre me llama desde la tumba, ¿se entiende? Me siento lleno de vida y bailo en el carnaval. Bailo, 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 salto de alegría y canto. Y cuando alguien lo requiere, me calmo para escuchar. Y cuando escucho, no soy pensador activo, ni amante con tal deseo, ni madre consoladora. No soy, he dejado de ser para que el mínimo aliento de una palabra al pasar me permita articular. El deseo con el mar, la vida con la mentira, mi mujer con mi dinero y el futuro a la canción. Murga, que te quiero murga, murga, que te quiero negra, lata, cobriza, ocre, humana, te quiero murga, bailando en el carnaval. Y no quiero retirar, yo quiero fortalecer la propuesta que grabé al cumplir mis 20 años. Vale más carne en la mano que pensamiento en el aire. Si quiero sexualidad, me la tendré que buscar. Murga, que te quiero bella. Y si es posible, en pelotas, entregada, moribunda, pero dispuesta a bailar. Y así, bailando y bailando, no encontraré jamás ni a mi madre, ni a mi amante, ni al poema que se va. Pero tendré entre los brazos una opulenta señora que no solo tiene oro, también tiene un par de tetas que de ponerme a chupar nunca iría a trabajar. Y no quiero despreciar las tetas aquí presentes, pero las tetas de Lola no solo leche nos dan, sino que también coñac. Murga, que te quiero bella, y si es posible, en pelotas, el culo de marrón claro y de magenta la boca. Y así nos encontraremos en medio del carnaval, y será tal la sorpresa que beberemos cerveza. Y los dos, medio borrachos, nos miraremos los ojos, y los dos, como sensibles, a la cama nos iremos. Pero la pobre cama, en carnavales, no hace ninguna cosa sino bailar y bailar. Así que en la cama, para sobrevivir, hay que unirse con fuerza al compañero de viaje, porque la cama baila y baila, te tira al suelo, se pone como loca y te pisa, y baila y baila, y sobre tus huesos baila. Es por eso, que a la cama, hay que ir acompañado, y agarrarse fuerte, fuerte, al que valiente acompaña. Y decir exactamente, se lo juro por mi cuerpo, es decir, que sin usted, yo no tengo condimento. Murga, que te quiero amor, de violeta y carmín claro, estropeando los negocios y también la educación. Murga de amor, murga celosa, yo te amo locamente, y por eso me entretiene verte morir de dolor. Cuando el carnaval se va, se va con una canción. Soy el carnaval, el dueño y señor de todas las almas, también del amor. Y tan dueño soy, del señor del amor, que una murga final romperá su corazón. Y no se romperá ningún corazón, porque no se trata de pedir perdón, por haber mendigado, por ser rico de más. Que no, que no, señor, que no se trata de pedir perdón, por haber amado como aman las alas de un pájaro muerto. Adiós, carnaval, y te lo digo yo, que no es poco decir. Yo soy la murga violeta, y aparezco en el final porque vengo a decretar la muerte del carnaval. Y no sé de qué se ríe ese tontito de ahí, tal vez porque yo sea una murga vulgar, queriendo decretar la muerte del carnaval. Yo vengo, sencillamente, a contar lo que pasó. El carnaval ya murió, y nadie quiso matarlo. Murió solo, de aburrido, cuando la murga cayó. No hagan ningún silencio, que la murga necesita, que estemos todos despiertos para llegar al final. Murga, que te quiero, murga, murga amarilla, te quiero. Yo soy un intelectual, y usted, ¿qué es? Soy intelectual, y vengo a que me enseñen a amar. A reír sin vergüenza, a bostezar, y poder leer, tampoco me haría mal. El intelectual no aprendió a querer. El intelectual no tuvo vergüenza. El intelectual no aprendió a leer. Es por eso que se llama a sí mismo intelectual. Murga, que te quiero, murga, murga, que final te quiero. Para dejar de bailar, debes acercarte más, besar mi cuello cetrino y en el oído decirme, la murga vivirá siempre, aunque muera el carnaval. Saludan Carmen Salamanca, Rosalba Pélez, me saludan, y Carlos manda un mensaje que dice... Voy a ser muy breve, ya que no sé cómo llegar a vosotras, porque no me hacíais ni caso ayer. Gracias por ello, Clemón. Todos mis versos dedicados al ángel gitano. Si te parece bien, lo recito estos versos. A ese ángel gitano. Supe por tu bello danzar, puro fuego nazarí, lo que es verte bailar. Lubre roja carmesí. Del rubí, amalgama de colores en tu lanza, pasión, fuerza y frenesía. Horribilis. Rubíes, rubíes. ¿Qué? Rubíes, dice. Bueno. Virginia. Enseñale a Crilí antes de que te dedique versos. Claro, ponete recta. Buen libro ese de las murgas, dice Carmen. Puso las purgas, primero con... Creo que fue el corrector. Las purgas. Para purgar el alma, ¿no? Bueno. Cantamos otra. Qué mal, no tendría que haber venido. A guitarra de la... ¿Qué? ¿Cantamos o qué? Cantamos. La de la película. ¿Cuál? ¿Qué dice? Esa propia. ¿Qué? ¿Cómo era esa? ¿Cómo? Tenemos otra murga, la de la película. En defensa propia. A ver, esa lo voy a dejarlo. A ver, te vas a dejar con tu dieta, me parece. Bueno. Nos vamos. Adiós. ¿Te quieres quedar? Adiós, Alicia. Adiós, Sally. Adiós, abuela. Adiós, tía. Adiós, tía. Adiós, preciosa. Oye, no te han dicho nada del baile porque nos hemos ido muy... ¡Qué ha hablado antes! Muy bien. Te has pedido un bish. ¿Sabes qué han dicho que ha sido lo mejor del espectáculo? ¿Qué? Que ha sido la mejor del espectáculo. ¡Qué guay! ¿Qué? Tú bailando, tú bailando, tú bailando, han dicho los que te están viendo ahí. Ha sido bailando. Ha sido bailando la torre. Que... Dile a la abuela, ¿eh? ¿Le querías decir algo? ¿Eh? No, no, no. Tiene mensaje. Dice... ¡Claro! Que si el abuelo no me puede cuidar, le cuidaré yo a él. ¡Uy, Alicia, rehena! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Eh? ¿Qué otro o qué? Lo otro. Lo otro. Hay otro que a seguir. Ahí van a... ¿Cómo, cómo? Yo estoy muy bien, señor. Te voy a gustar. Ah, eso, eso. Que ha saludado a todos y a ti. Como está enfadada contigo, no te saluda, Alicia. Son tontas, ¿eh? Es una broma, abuelo. ¡No! Bueno, venga. No es una broma. Vale, vale. Chau, 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 chau. Nel Alderete Kroc... Bueno, pero lo del abuelo, venga. Nel Alderete Kroc dice, maestro, le envío un abrazo. Qué bonita camisa, la que cubre su pecho. ¡Oh! Y su corazón. La que cubre su pecho. ¡Qué agua, chau! ¿No, chau, chau, chau? Sí, chau, chau. Venga, una canción, ¿no? ¡Otra! 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 ¿Cómo es? Los viejos gozadores. Ah, muy bien. Los viejos gozadores. ¿Cómo eran? Gobernados por gobieres que no fueron a la esquela, cantamos para mostrar que el mundo se va, se va. Nos llaman tercera edad porque han pasado los años, pero nosotros seguimos cantando en el carnaval. Vamos a mover el culo, vamos a mover las tetas, como putas y travestis que la tele nos presentan. Hacemos el amor y bailamos y bailamos, pero no nos olvidamos que el mundo nos trata mal. Esa vieja de setenta que me abraza cada rato, es la novia de un amigo, pero hoy baila conmigo. Y mi amigo se entretiene con el cura don Camilo, que baila como los dioses y no tiene compromisos. Y después se encuentra con Pepe, que tiene casi cien años, y don Pepe le aconseja para llegar a los cien, hay que moverse y moverse y no perder el vaivén. Haciendo el amor, cantando, o bien tomarse aquel tren, donde cantando y bailando te enseñan a morir bien. Y si tienes la muerte asegurada, no tendrás culpa, ni dolor, ni rabia. Serás un ciudadano de clase alta, porque tienes en tus manos la muerte asegurada. Con la muerte en el bolsillo hablarás como un señor, y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Y si alguien te cuenta hablándote bajito, que de la muerte misma estás enamorado, tú le dirás que sí, a todo el mundo le pasa. Me enamoro de la muerte, decía el gitano, así podré tenerla durante todo el día fregando los platos. Pero la muerte ha de venir, aunque la algarabía, aunque el silencio reine, ha de venir, ha de venir. La muerte ha de venir, en silencio sencilla, la muerte quieta, la muerte nocturna, tal cual una mujer se enamoró de mí. Y dale, que dale, que dale, me busca todo el día, y cuando me encuentra me quiere besar. Y yo le digo, muerde, no seas asquerosa, que la muerte no se toca con aquel que va a morir. Que la muerte no se toca con aquel que va a morir. No, 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 a la vejez nunca más, un goce le quitarán. No, 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 a la vejez nunca más, un goce le quitarán. ¡Bravo! Bueno, entonces, el récord queda ahí en el viejo. ¿Por ahora? Dos horas diez. Recitando. Hoy no aguanté ni cinco minutos. Venía, venía, reentré el récord, ¿eh? Pero me fui cansando en el camino de aquí a allá. Ahora va a pasar. Es que ayer lo diste todo. Sí, ¿no? Ayer estuvimos bien, ¿no? Estuviste sublime. A siempre. Sí, va. Maravilloso. Te lo encuentro con Amás, ya me hizo bien. Sí. Sí, sí. Gran guitarrista, ¿no? Bueno. Pero ustedes cantan bien, ¿eh? La verdad, ¿eh? Leen bien, cantan bien. Son soldados no descartables. Que por eso se llama Escuela Grupo Cero, ¿no? ¿Cómo? Escuela. Es una escuela y vamos aprendiendo. A vivir, a morir bien, ¿no? Donde cantando y bailando te enseñan a morir bien. Que hoy nos acordábamos cantando algunas canciones de cuando empezamos con el coro, con Paco Ortiz. Sí. De ahí ahora hemos aprendido un montón. Sí, sí. Un siglo. Sí. Un siglo. Paco Ortiz ya murió. Sí. Sí. Y nosotros seguimos cantando. Nos hacía cantar canciones españolas. Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, canciones españolas. Son bonitas. ¿Qué te pasa, Norma, con España, vos? A mí no me pasa nada. Justamente es eso. No llegó todavía. Todavía está viajando. ¿Y en cuánto llegué? En cuánto llegué. En los tres días, entré en una taca, pedí una cerveza. Y una tortilla con cebolla. ¿Caramara rebozado? ¿Cómo? ¿Y una tortilla con cebolla? No. Ah. ¿Se me costó un poco más? Con cebolla. No, no insultes. Teresa dice, otra murga, otra. ¿Qué? Otra murga, otra. Bueno, gracias. Y Carlos dice, tremendo programa como el de ayer. Viene el murgón. Viene el murgón. Bueno, a mí también está, hoy vino Josefina. Ah, Cruz. Sí, Josefina, Josefina Cruz. Dale, Josefina. Que con un gorila se quiere casar. Viene el murgón, viene el murgón, que nació estos carnavales, en un encuentro esperado, en el centro del amor. Esta murga está formada por médicos del espíritu. Es por eso que cantamos en estos carnavales. Canciones para las almas y después para la amada. Es por eso que cantamos en estos carnavales. En los carnavales, se sube y se baja, en busca de un alma, que nadie encontró. Más no se preocupe, señor, señorita, que el problema no es el alma, el cuerpo es el problema. Que se pone como loco, cuando vienen los espasmos, y el pobre hombre, al seguir el camino de su cuerpo, Abandona toda ruta del amor, y ya sin alma, el hombre baila y baila, y ya sin alma, la mujer baila y baila, y ya sin alma, el joven baila y baila, y ya sin alma. El viejo baila y baila y baila, y ya sin alma, el niño baila y baila, pero al músculo sin alma, no le gusta trabajar. Una palabra calma los nervios, dos palabras se devuelven los nervios, con tres palabras viene el amor, y con cuatro se produce la muerte. De nuevo, una palabra calma los nervios, dos palabras se devuelven los nervios, con tres palabras viene el amor, y con cuatro se produce la muerte. ¡Qué maravilla, qué maravilla! En este carnaval, en el poema, en el poema, ha vuelto una palabra en mi lugar. Y si ustedes no nos creen, porque estamos disfrazados, después del carnaval, repasen lo pensado. Cuando ella me pide más, y yo le doy, le doy, con el sexo y con las manos, y también a lengüetazos, pero ella pide más, 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 mucho más. Hoy quiero llegar hasta el fondo de la vida, y ya no resucitar. Al verla tan contenta, gozando con su delirio, de ser la carne del siglo y el amor de mis amores, yo no le digo nada, pero me quedo sentado, y dejo que la música sea cosa del pasado. Al tomar la decisión, ven a morir bailando en la calle, lo que morirá será el carnaval. Lo que morirá será el carnaval. Pero el carnaval no muere, gritaba el carnaval, el próximo año volveré a pasar, y al hombre le haré una prueba más, y al hombre le haré una prueba más. Tarde o temprano, alguien morirá en el carnaval. Baila que te baila, bailando sin parar. Baila que te baila, bailando sin parar. Tenemos que hacer un disco, ¿eh?, de las canciones de carnaval, ¿eh? Tenemos que hacer un disco con las canciones estas. Claro, este verano estamos normal. ¿No? Sí, la verdad. Con coros y hacer un poco de preparación y... Rosalba Péle dice, felicitaciones a ese coro con los versos geniales del maestro. Bravo, cruz y ese coro. ¡Qué maravilla! Josefina, ¿ves? Quiero beberme el río. Chocar contra las cumbres y después es fallecer. caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina se sentía muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid. Hoy vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar. Un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejará morir sola y abandonada. Un día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar. Mientras lloraba, si estaba en Mosaica, volvamos a la selva. Mi amada, que en medio de Madrid nadie lo sabe. ¡Vamos! ¡Vamos! Ella al fondo tiempo murió de tristeza y el pobre gorila, palco desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva sintió un escalado frío, un cantador furtivo le había pegado un tiro. Pero en lugar de morir el pobre gorila, pero en lugar de morir se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando. No cabe en duda un hombre soy. En la altura banditaba en Mosaica, volvamos a la selva. Mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. La canción de Hombre Soy también es de ese libro, ¿no? Hombre Soy. Está atado en la silla. No, es de canciones. Metamorfosis. Preparando la comida. Preparando la comida y metamorfosis. A los 70, Cruz. Dale, Cruz. Es tu... No, eso va a cierta. Es tu turno. Es que sí, son principalmente... ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! Oh! Oh! ¡Oh! Al ver que me gustaba, se quería suicidar, su mujer me consolaba, diciéndole a los gritó, Es nuestro cantor, nos sufra, ven y besalo también, es nuestro cantor, nos sufra, ven y besalo también. El marido se abalazó, para besarme en la boca, y mi vecina furiosa, al pobre hombre increpó, Si tú besas al cantor, yo besaré a tu mujer, y te prometo, te juro, que ya nunca volverás, Y después de la canción, el cantor ha de cenar, y no hará mi habitación, aunque nos vaya muy mal. Mi vecina bailadora, loca música de amor, nadie podrá aunque no quiera, hacer lo mejor que yo. Mi vecina bailadora, loca música de amor, nadie podrá aunque no quiera, hacer lo mejor que yo. Quiero decirle, quiero decirle, vecina, que todo ha sido un gran sueño. Yo no canté, y no hubo profesora, y de su silla de ruedas, usted nunca se movió. Estábamos bailando, también está aquí. Si esa es la que canta, la canta va aquí, ¿no? Sí, metamorfosis. Metamorfosis, sí. Y se la hace de memoria y todo, muy bien. Yo tenía, ya le digo, setenta y tres tribunos, y esta joven mujer, de solo cincuenta y tres, un día subiendo, subiendo las escaleras, ella me demostró ser más joven que yo, al verla tan delicada, tan alegre y competitiva, comencé a rejuvenecer día más día. Ella me miraba, me trataba de ser sorprendida, y yo le di a mi amor, en la presión treinta y tres, convencida a la pobre, que yo ya estaba joven. Me presentó a Lolita, su amiga más real, Lolita era la divina, especialista en viejos, y luego ignoraba, me acarició las nalgas, y le besó a la bolota, que la dejó desmayada. Aprovechando el desmayo, yo me agarré a mi mujer, mientras Lolita cantaba, hay que empezar a vivir. Y se agarraba las nalgas, se cargó, catana amada, y la muy loca bastaba, y la Lolita besaba, y yo me hacía el amor, a mí mismo en el salón, a mí mismo en el salón. Y después me embutecía, ya hasta la cama llegaba, y con mis manos, mi sexo, mi pies abierto, mi voz, mi hombre si lo tuviera, mi mujer, mi meganía. Arremesto contra el viento sobre mi cama vacía, y de rodillas me amo, y me siento una mujer, y de rodillas me amo, y me siento una mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos el domingo que viene Adiós, adiós, adiós Precipidamente, adiós, adiós No, pero yo tampoco Pero Vida Noticias Volvió a ganar Y andaba más de la rodilla Impresionante, ¿no? Qué ganador, ¿no? Es un buen deportivo Más es un análisis Para tolerar el éxito Esto es en contra del COVID Esto es en contra del COVID Claro, porque el COVID es anaeróbico ¿Cómo? Muere en presencia de oxígeno Ah ¿Sabías? Sí, me habías dicho Por eso tienes que ir respirando por la calle ¿Berdad? Así que tenemos que llevar todas Bueno, yo tenía la intención de hacerlo yo Lo registro de hoy Pero la verdad No tengo energía No sé a qué se debe No sé a qué se debe No sé a qué se debe Los años, la vida ¿Quién sabe lo qué? Es peruita Mar Mar Lozada Saluda ¿Qué? Mar Mar Lozada Saluda Hola Lozada ¿Qué es un hombre? Sí Me han dicho Darío En España Mar Bueno Mar Sota Mujer Sí, pero Mar Mar Domino va a leer en lugar de Menaza No lo va a hacer también, pero bueno Bueno Importante saberlo Cantamos ¿Qué? Cantamos Cantamos Carnaval de la Tercera Edad O cómo llegar a los 100 años ¿Qué? Está encendido Sí ¿Me ha acerco un poco más? Está bien No, no, está bien Está bien Somos la Tercera Edad Y en el Carnaval estamos Para festejar la muerte de todo lo que hace mal Me hace mal Me hace mal Gritaba la señora Que después de los 70 Todo el mundo te respeta A mí me divierte mucho Pero me hace mal Muy mal Que cuando hablan los jóvenes Defiendan no saber nada Yo soy la mujer libre Y tengo 70 años Pero trabajé a destajo Desde que cumplí los 10 Y si alguien se sorprende De que yo vivo tan bien Casi sin enfermedad Y la piel Una pintura Yo les quiero aconsejar Para no morir en vida Hay que bailar y follar En cada oportunidad Y si nadie quiere Bailar ni follar Leemos un poema Y no nos irá tan mal A la letra A la letra Dice la muchacha Ábrete un poquito El interno setón Y el poema viene y va Y al mundo todo entretiene Cuando las palabras dicen Tonto, tonto, tonto Es el que se pone a pensar Cuando les toca bailar Cuando les toca vivir El goce de los 70 Me hace mal Me hace mal Que a los 70 años Mis nietos no me dejen Ver la televisión Y vale porque el abuelo La guerra le hace mal Me perdí cuatro películas Y las noticias fatal Y después temen mostrarme Los programas infantiles Por las dudas hago un chiste Me toqué muy bien los nervios Y después de lo sexual Ya nadie me quiere hablar Como si yo apestara O no sintiera ya nada Diga el tacho Eso es un tacho Ah, no, mira el tacho A ver, dale Para saber cómo suena El otro día escuché Que se contaban un chiste Donde era fácil escuchar Del lobo El intenso oído Le preguntan al abuelo Cuánto tiempo ha pasado Que con la abuela No hacen Pim, pam, pum Pim, pam, pum El abuelo pensativo Y levantando los brazos Produce un aullido tal Tan potente y prolongado Como indicando Que allá Alguna vez Ha agotado Pero hay algo Que no saben Los ingenuos Emiliantes Que el abuelo No alopó Lleguas De cualquier pelaje Y a la mujer En su corazón Le hizo un pequeño trono Y la dejó sentada Casi dos semanas Mientras él bailaba En el carnaval Cuando despertaron Ella embellecida Dijo que lo amaba Y que su amor Sería para siempre Para toda la vida Toda la vida No me gusta Me hace mal Muy mal Gritaba el abuelito Mientras bailaba El cantar Más ella enternecida Le respondió Con gracia Ya sé No soy la única Ni cuando te cocino La tortilla de patatas Ya sé No soy la única Ni cuando te cocino La tortilla de patatas Estábamos en la esquina La tortilla de patatas Y la mujer me dijo Voy a comprar trabajo Y desapareció Yo me quedé en la esquina Como petrificador Y el autobús partía, pero ella no venía jamás. Yo le dije al conductor que esperara unos minutos. Y el conductor riendo me contestó. Esperar no hay nada. Señor, esta mujer no vuelve. Aunque dos hermosos hombres como usted y yo, la esperen todo el día. La esperen bajo la lluvia. La esperen y se esperen. Cantar la mañana. Así que yo me voy a hacer el recorrido. Y si usted me acompaña, yo le agradeceré. A ver, me herida con una cosita que primero me robaba y ahora me roba usted. El conductor del autobús, muy seguro de sí mismo. Señor, hablaba del asunto. A mi vecindad. Y vamos. Si mira su bolsillo, señor, le faltará dinero. Y si mira su chaqueta, encontrarán documentos. Así que venga y vamos. Yo lo consolaré. Le contaré algún cuento. Le besaré en la boca y después a la noche iremos a bailar al mismo salón donde la joven va. Para la noche iremos a bailar al mismo salón donde la joven va. ¿Por qué? Aquí en la que canta Cruz. ¿Cuánta? Estábamos bailando. ¿Cruz? Dime. Estábamos bailando. Estábamos bailando. ¿La cantas? Estábamos bailando. Ah, me encanta. Creo que a Lucía no estábamos bailando la canción. Y baila Alicia, venga. Dime. ¿Una de las tres cacerolas? ¿Una de las tres cacerolas? ¿Una de las tres cacerolas? Sí, sí. Las cacerolas de Cruz. Las pajarolas. Las cacerolas. Ah. Vamos, vamos aquí al escenario, Alicia. Que te va a cantar Cruz para que tú bailes, ¿vale? Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Esto es de camarón. Esto es de 2010. No se te ve. No se te ve. Tá. No se te ve. No. No se te ve. No se te ve. Me escondiste cachondo, como si yo no importara, con esa boca, mi amor, haremos lograr variar. Y después, como en el cine, lo divertimos con la... Y yo te guía, seguro, miriendo como mentías. Que me agarra en tu cintura y ayer como mentías. Y la Lola se moría. Que me agarra en tu cintura y ayer como mentías. Y me agarra en tu cintura y me agarra en tu cintura y ayer como mentías. A ver, había más canciones ahí de... ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué cantamos ahora? ¿Qué? A ver, canta, canta. A ver, alguna de... ¿Qué? ¿Alguna de aquí? Canta, canta. Sí, vale. ¿No? Bien, dale. Tenemos aquí el himno. ¿Os acordáis? Claro. Somos la tercera edad. Claro. Y queremos levantar. ¿Cantamos? Claro. Venga. Vamos a pillar... Somos... Ah, está en internet. La tercera edad. Claro. En el delito, en el carnaval. Aquí. Aquí. Carnaval 2004 en Madrid. Venga, al escenario. Equipo, vamos. Carnaval. Carnaval. Baila. Te vas a vacunar, eh. Despacito. Despacito, con cuidado. Se lo tengo. Se lo tengo. Es el carnaval 2004 en Madrid. Carnaval de la tercera edad o cómo llegar a los cienarios. No. No, ese es el primero que... Ese es el que... Somos la tercera edad. No. Eh... Carnaval 2004. Porque yo tengo... Somos la tercera edad también. Queremos levantar. Ah, no. Yo no quiero reventar. ¡Ey, ey, ey, ey! Caché, sí. Caché. Caché. Epac. Sí, boluda, sí. Metiéndole donde no te entro el cuadro. Un mes con el abuelo y saber cómo te enderezás, ¿no? Un mes te voy a llevar a pasear conmigo. Un mes entero. A la mañana, a la tarde, a la noche. Pues ahora como derechita, derechita. Caché. 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 No me hagas reír. Mami. Venga, venga. Venga, venga. ¡Qué gracioso! Venga, venga, venga. ¡Venga! No, ya va pa' casa. Si sabe el camino perfectamente. Bueno, vamos. Un, dos, tres. Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen vital que nos están preparando para vivir la vejez que nos están preparando para vivir la vejez Hemos descubierto que nos quieren liquidar no tanto porque nos odien sino porque no habrá pan Queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir, para pedir, para pedir libertad libertad sobre los árboles en lo alto de las olas libertad bajo los pies de una delicada tarde libertad para el amor hasta los 140 y jubilación que vemos después de cumplirlos bien señores del gobierno y juventud adorada escuchada al viejo gris Dios dirá una verdad Si no nos dan pelota y la vejez no mejora en menos de 15 años tomaremos el poder El dinero de defensa irá todo a la salud y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan 100 años Y si alguien te pregunta ¿Quién cuidará la frontera cuando venga el invasor? Cuando venga el invasor Pondremos en la frontera un cantor y sus amores que con su canto podrá con los perros invasores Dejaremos funcionando la cárcel y los hospicios para que dejen entrar a los actuales ministros con el precio a la cabeza y su delirio especial de creerse con firmeza que el mundo le pertenece y que pueden verlo todo casado con Jorge Agus No, 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 esta vez no pasarán A la vejez nunca más un goce le quitarán Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad Dieron de comer al pobre, educaron a los niños su lugar a las mujeres y los viejos al poder Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado Todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos decoren su habitación Y cantando una opereta, jota, poneando una jota Podremos tocar un tango y llorar con el violín Dejaremos que los amantes Inventen sus propias leyes Para convivir mejor Para convivir mejor Y si no pueden siquiera Respetar su propia ley Cortaremos el suministro De tanta libertad Y los enviaremos a la primera escolaridad Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A hombres y mujeres A vivir un poco más A hombres y mujeres Sí, muchas gracias. ¡Qué bonitos! ¿Y los pañuelos los dejamos ahí como collares? ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Qué guapo! ¡Qué tortolitos! Un besito. Además tiene dos amenazas. Rodeada, rodeada. ¡Qué guapo! A ver cómo salió. Salió muy bien. A ver, le mandamos. Ahí está. ¡Ah! ¿Está bien? Mira. ¿Está bien, no? Sí. Bueno, mándale dos, tres, dale. A bendición. Muy guapos, dice por aquí Teresa Poy. Ana María Barleta dice que lindos están. A ver, le mandás una cosa que le ponés. Espero que a los ochenta todavía te saques alguna fotografía. Es un joven, es muy joven, me dice. Tendrá 35 años. ¡No! ¡Qué guapo! ¡Cincuenta y pico! ¡Está jubilado! ¡Cincuenta y pico! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Nada! ¡Está jubilado! ¡Pero es un inmortal! A ver, ¿qué? ¿Tú tienes una cámara? Por aquí dice Teresa Poy qué vigencia tiene. Es impresionante. ¿Qué cosa? El carnaval. Carlos La Torre dice, va a ser otro gran programa por lo que venía que nos veníais acostumbrando. Lo mejor de todo el programa, La Pequeña. ¡Eh! ¡Virginia! ¡Vamos! ¡Virginia! 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 Lo mejor del programa es Virginia. ¡Virginia! ¡Me voy a poner celosa! ¡Virginia! 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 Teresa Poy dice, Bravo, Cruz y Alicia. Y Laura López dijo, buenas. ¡Viva! Sí. Ahí. Buenas tardes de Paqui Robles. Ricardo, bonsoor. También saluda Mar Marlosada. ¡Buenavén! Mónica Herrero. ¡Buenavén! 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 Paqui Robles. ¡Buenavén! Un encuentro entre el policía sirio y el joven inexperto con la música. Muy bien. Sí. La muerte del carnaval Murga, que te quiero murga Murga que te quiero verde Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes Y tengan cuidado de comenzar a creer Que yo soy ministro, o padre, o marido Así de sencillo, obrero cansado o un mal dictador No señor, no señorita, yo soy un intelectual Un intelectual barato que solo lee y escribe Y a solas hago el amor sin utilizar condón Murga, que te quiero murga, murga que te quiero verde Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes El doctor Carlitos Marx hizo una obra maestra Murga, dedicada a los obreros Escuchemos su respuesta Somos del barrio, del barrio de los pobres Y no queremos, no queremos progresar Murga, que te quiero murga Murga, que te quiero azul Un pedacito de cielo que me separe de mí Vamos murga, vamos murga, que te voy a poner roja Esta noche juntaré mis arrugas a mi sexo Y verán la solución que le doy a mi lejez El cantor se moría y no se lo creía En el medio del salón había un cajón esperándolo ¡Quítenme ese cajón, que yo soy el cantor! Y al morir volaré cual música o palabra Muerto, es decir, llevado por la vida A extremos donde el viento vuela por volar Murió, es decir, vivió Durmió la siesta, amó y mintió siempre Pero escribió este verso Cuando mi madre me llama desde la tumba Se entiende Me siento lleno de vida Y bailo en el carnaval Bailo, 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 bailo Salto de alegría y canto Y cuando alguien lo requiere Me calmo para escuchar Y cuando escucho No soy pensador activo Ni amante con tal deseo Ni madre consoladora No soy He dejado de ser Para que el mínimo aliento De una palabra al pasar Me permita articular El deseo con el mar La vida con la mentira Mi mujer con mi dinero Y el futuro a la canción Murga, que te quiero murga Murga, que te quiero negra Lata, cobriza, ocre Humana, te quiero murga Bailando en el carnaval Y no quiero retirar Yo quiero fortalecer La propuesta que grabé Al cumplir mis 20 años Vale más carne en la mano Que pensamiento en el aire Si quiero sexualidad Me la tendré que buscar Murga, que te quiero bella Y si es posible en pelotas Entregada, moribunda Pero dispuesta a bailar Y así, bailando y bailando No encontraré jamás Ni a mi madre Ni a mi amante Ni al poema que se va Pero tendré entre los brazos Una opulenta señora Que no solo tiene oro También tiene un par de tetas Que de ponerme a chupar Nunca iría a trabajar Y no quiero despreciar Las tetas aquí presentes Pero las tetas de Lola No solo leche nos dan Sino que también coñac Murga, que te quiero bella Y si es posible en pelotas El culo de marrón claro Y de magenta la boca Y así, nos encontraremos En medio del carnaval Y será tal la sorpresa Que beberemos cerveza Y los dos, medio borrachos Nos miraremos los ojos Y los dos, como sensibles A la cama nos iremos Pero la pobre cama En carnavales No hace ninguna cosa Sino bailar y bailar Así que en la cama Para sobrevivir Hay que unirse con fuerza Al compañero de viaje Porque la cama baila y baila Te tira al suelo Se pone como loca Y te pisa Y baila y baila Y sobre tus huesos Baila Es por eso Que a la cama Hay que ir acompañado Y agarrarse fuerte, fuerte Al que valiente acompaña Y decir exactamente Se lo juro por mi cuerpo Es decir Que sin usted Yo no tengo condimento Murga Que te quiero amor De violeta y carmín Claro Estropeando los negocios Y también la educación Murga de amor Murga celosa Yo te amo locamente Y por eso me entretiene Verte morir de dolor Cuando el carnaval se va Se va con una canción Soy el carnaval El dueño y señor De todas las almas También del amor Y tan dueño soy Del señor del amor Que una murga final Romperá su corazón Y no se romperá Ningún corazón Porque no se trata De pedir perdón Por haberme humilgado Por ser rico de más Que no Que no Señor Que no se trata De pedir perdón Por haber amado Como aman Las alas De un pájaro muerto Adiós Carnaval Y te lo digo yo Que no es poco decir Yo soy la murga violeta Y aparezco en el final Porque vengo a decretar La muerte del carnaval Y no sé De qué se ríe Ese tontito De ahí Tal vez Porque yo sea Una murga vulgar Queriendo decretar La muerte del carnaval Yo vengo Sencillamente A contar Lo que pasó El carnaval Ya murió Y nadie Quiso matarlo Murió solo De aburrido Cuando la murga Cayó No hagan ningún silencio Que la murga Necesita Que estemos Todos despiertos Para llegar al final Murga Que te quiero murga Murga amarilla Te quiero Yo soy un intelectual ¿Y usted? ¿Qué es? Soy intelectual Y vengo a que me enseñen a amar A reír sin vergüenza Bostezar Y poder leer Tampoco me haría mal El intelectual No aprendió a querer El intelectual No tuvo vergüenza El intelectual No aprendió a leer Es por eso Que se llama a sí mismo Intelectual Murga Que te quiero murga Murga Que final te quiero Para dejar de bailar Debes acercarte más Besar mi cuello Cetrino Y en el oído Decirme La murga Vivirá siempre Aunque muera El carnaval Saludan Carmen Salamanca Rosalba Pélez Me saludan Y Carlos Manda un mensaje Que dice Voy a ser muy breve Ya que no sé Cómo llegar a vosotras Porque no me hacía Ni caso ayer Gracias por ello Clemones Todos mis versos Dedicados al ángel gitano Si te parece bien Lo recito estos versos A ese ángel gitano Supe por tu bello danzar Puro fuego nazarí Lo que es verte bailar Lubre roja carmesí Del rubí Amalgama de colores En tu lanza Pasión fuerza Y frenesía Horribilis Eso Rubíes Rubíes ¿Qué? Rubíes Dice Bueno Virginia Enseñale a Crilía Antes de que te dedique versos Claro Ponete recta Buen libro Ese de las murgas Dice Carmen Puso las purgas Primero Que no se le fuese el corrector Las purgas Para purgar el alma Bueno Cantamos otra Qué malo No tendría que haber venido La guitarra ¿Qué? ¿Cantamos o qué? Cantamos ¿Qué? La de la película ¿Cuál? ¿Qué dice? La propia ¿Qué? ¿Cómo era esa? ¿Cómo? Tenemos otra murga La de la película En defensa propia A ver Esa es No es de charla A ver Te voy a disfrutar Con tu dieta Bueno Nos vamos Nos quedamos Adiós ¿Te quieres quedar? Adiós Alicia Adiós 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 abuela Adiós tía Adiós Preciosa Oye No te han dicho nada del baile Porque nos hemos sido muy Nos hemos pedido un bish ¿Sabes que han dicho Que ha sido lo mejor del espectáculo? ¿Qué? Que ha sido la mejor del espectáculo Qué guay ¿Qué? Tú bailando Tú bailando Han dicho los que te están viendo ahí Con el espectáculo La torre Que dile a la abuela ¿De qué quieres decir algo? ¿Eh? Que dice Que si la abuela no me puede cuidar Le cuidaré yo a él Vamos 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 ¿Qué otro? ¿Qué? Lo otro Yo estoy muy bien Te voy a ir Eso, eso Que ha saludado a todos Y a ti Como está enfadada contigo No te saluda Son tontas Es una broma abuelo No No es una broma Vale, vale Vale, vale Chao 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 Nel Alderete Kroc Bueno, pero lo de la abuela Venga Nel Alderete Kroc dice Maestro Le envío un abrazo Qué bonita camisa La que cubre su pecho Y su corazón Ya que cubre su pecho Venga una canción Otra 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 ¿Cómo es? Los viejos gozadores Ah, muy bien Los viejos gozadores ¿Cómo eran? Gobernados por goblinas Que no fueron a la esquela Cantamos para mostrar Que el mundo se va, se va Nos llaman tercera edad Porque han pasado los años Pero nosotros seguimos Cantando en el carnaval Este año hemos venido Para poder anunciar Que los viejos de setenta Ya tienen su carnaval Vamos a mover el culo Vamos a mover las tetas Como putas y traves Y que la tele nos presentan Hacemos el amor Y bailamos y bailamos Pero no nos olvidamos Que el mundo nos trata mal Esa vieja de setenta Que me abraza cada rato Es la novia de un amigo Pero hoy baila conmigo Y mi amigo se entretiene Con el cura don Camilo Que baila como los dioses Y no tiene compromisos Y después se encuentra con Pepe Que tiene casi cien años Y don Pepe le aconseja Para llegar a los cien Hay que moverse y moverse Y no perder el baile Haciendo el amor Cantando O bien tomarse aquel tren Donde cantando y bailando Te enseñan a morir bien Y si tienes la muerte asegurada No tendrás culpa Ni dolor Ni rabia Serás un ciudadano De clase alta Porque tienes en tus manos La muerte asegurada Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás suerte en los dados Y también en el amor Y si alguien te cuenta Hablándote bajito Que de la muerte misma Estás enamorado Tú le dirás que sí A todo el mundo le pasa Me enamoro de la muerte Decía el gitano Así podré tenerla Durante todo el día Fregando los platos Pero la muerte ha de venir Ha de venir Aunque la algarabía Aunque el silencio reine Ha de venir Ha de venir La muerte ha de venir En silencio sencilla La muerte quieta La muerte nocturna Tal cual una mujer Se enamoró de mí Y dale que dale Me busca todo el día Y cuando me encuentra Me quiere besar Y yo le digo Muerte no seas asquerosa Que la muerte no se toca Con aquel que va a morir Que la muerte no se toca Con aquel que va a morir No, no, no Ahora vejes nunca más Un goce le quitarán No, no, no Ahora vejes nunca más Un goce le quitarán ¡Bravo! 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 Bueno, entonces El récord queda ahí En el día ¿Por ahora? Dos horas diez Recitando Hoy no aguanté Ni cinco minutos Venía Venía A reenter el récord Pero me fui Tansando en el camino De aquí ayer Es que ayer lo diste todo Sí, ¿no? Ayer estuvimos bien, ¿no? Estuviste sublime Maravilloso Te encuentro con Amaya Mi sobrina Sí Sí, sí Gran guitarrista Bueno Bueno Pero ustedes cantan bien La verdad Leen bien Cantan bien Son soldados No descartables ¿Cómo? Que por eso se llama Escuela Grupo cero ¿No? ¿Cómo? Escuela Es una escuela Y vamos aprendiendo A vivir A morir bien ¿No? Donde cantando y bailando Te enseñan a morir bien Que hoy nos acordábamos Cantando algunas canciones De cuando empezamos Con el coro Con Paco Ortiz Sí De ahí a ahora Hemos aprendido ¡Uh! Muchísimo Un siglo Sí Un siglo La corte y ya murió Sí Y nosotros seguimos Cantando Nos hacía cantar Canciones españolas Sí Que horror Que horror Que horror Canciones españolas ¡Ah! Son bonitas ¿Qué te pasa Norma con España? A mí no me pasa nada Justamente es eso No llegó No llegó todavía Todavía está viajando Yo en cuanto llegué En cuanto llegué A los tres días Entré en una taca Pedí una cerveza Y una tortilla Y una tortilla con cebolla No Ah Me costó un poco más No, no insultes Teresa dice Otra murga, otra ¿Qué? Otra murga, otra Bueno Y Carlos dice Tremendo programa Como el de ayer Viene el Murgón Viene el Murgón Bueno Dale la meta Hoy vino Josefina Ah Cruz Sí Josefina Josefina Cruz Dale Josefina Que con un gorila Se quiere casar Viene el Murgón Viene el Murgón Que nacieron estos carnavales En un encuentro esperado En el centro del amor Esta murga está formada Por métricos del espíritu Es por eso que cantamos En estos carnavales Canciones para las almas Y después para la amada Es por eso que cantamos En estos carnavales En los carnavales Se sube y se baja En busca de un alma Que nadie encontró Para no se preocupe Señor, señorita Que el problema no es el alma El cuerpo es el problema Que se pone como loco Cuando vienen los espasmos Y el pobre hombre Al seguir el camino de su cuerpo Abandona toda ruta del amor Y ya sin alma El hombre baila y baila Y ya sin alma La mujer baila y baila Y ya sin alma El joven baila y baila Y ya sin alma El viejo baila y baila Y ya sin alma Y ya sin alma Y ya sin alma El niño baila y baila Pero al músculo sin alma No le gusta trabajar Una palabra calma los nervios Una palabra calma los nervios Dos palabras se devuelven los nervios Con tres palabras viene el amor Y con cuatro se produce la muerte De nuevo Una palabra calma los nervios Dos palabras se devuelven los nervios Con tres palabras viene el amor Y con cuatro se produce la muerte ¡Qué maravilla, qué maravilla! En este carnaval En el poema, en el poema Ha muerto una palabra en mi lugar Y si ustedes no nos creen Porque estamos disfrazados Después del carnaval Repasen lo pensado Cuando ella me pide más Y yo le doy, le doy Con el sexo y con las manos Y también a lengüetazos Pero ella pide más, más, más Mucho más Hoy quiero llegar Hasta el fondo de la vida Y ya no resucitar Al verla tan contenta Gozando con su delirio De ser la carne del siglo Y el amor de mis amores Yo no le digo nada Pero me quedo sentado Y dejo que la música Sea cosa del pasado Al tomar la decisión Ven a morir bailando en la calle Lo que morirá Será el carnaval Lo que morirá Será el carnaval Pero el carnaval no muere Gritaba el carnaval El próximo año Volveré a pasar Y al hombre le haré Una prueba más Y al hombre le haré Una prueba más Tarde o temprano Alguien morirá En el carnaval Baila que te baila Bailando sin parar Baila que te baila Bailando sin parar Tenemos que hacer un disco De las canciones de carnaval Tenemos que hacer un disco Con las canciones estas Claro, este verano Estamos de mal Con coros Y hacer un poco de preparación Rosalba Pelle dice Felicitaciones a ese coro Con los versos geniales del maestro Bravo, cruz y ese coro ¡Qué maravilla! Josefina Quiero beberme el río Chocar contra las cumbres Y después Desfallecer Caer Y al mismo tiempo Levantarme Y volar El gorila tenía razón Pero Josefina se sentía Muy contradecida Así Que se quedaron A vivir En parviti Dure viti Hoy vino Josefina Para poder decirme Que con un gorila Se quiere casar Un gorila tranquilo Que no le hablará Que la dejara morir Sola y abandonada Un día el gorila Al volver de trabajar La vida tan pálida y quieta Que comenzó a llorar Mientras lloraba Mientras lloraba Y estaba en Mosaica Volvamos a la selva Y mi amada De medios de Madrid Nadie Que no le hablará Ella al fondo Tiempo murió De tristeza Y el pobre gorila Falcó desorientado Sin saber Sin saber qué decir Volvió a la selva Sin saber qué decir Volvió a la selva Al entrar en la selva Sintió un escalofrío Un cantador furtivo Le había pegado un tiro Pero en lugar de morir El pobre gorila Pero en lugar de morir Se puso a cantar Me han torturado Y estoy cantando No graben dudas Un hombre soy Que se ha llorado Y estaba en Mosaica Volvamos a la selva Y mi amada De medios de Madrid Nadie nos ama ¡Bien! La canción de Hombre soy También es de ese libro ¿No? Hombre soy Está atado las sillas No, es de canciones Metamorfosis Preparando la comida Preparando la comida Y metamorfosis A los 70 Cruz Dale, Cruz Es tu Es tu paciente Tu turno Es que sí Es un poco Supermente ¡Oh! 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 Hoy estuve en la cocina Preparando la comida Porque mi marido dice Que no lo cuido muy bien Mientras creía Te voy a llorar Recordé mi juventud Cuando mi cuerpo brillaba Y a él Eso le pasaba Cuando cortaba la carne Sentí un raro escalofrío Y vi mi cuerpo desnudo Y él ahí mirándome Yo sin saber qué decir Bajé la cabeza y dije La cebolla está frita Y nuestra vida también Después al servir el vino Vi todo lleno de sangre Y los soldados morían De amor, de patria, de honor Me sentí a su lado Esquiva y temerosa De que el hombre adivinara Que muerto lo aluciné Y después de sobrepesa Tomándonos un café Previamente enveneado Le pude decir Te amo Te amo Te amo Y entonces Y también está el de la vecina La vecina por fin bailó Hay que ver cómo se puso Mi vecina el otro día Dore Hay que ver cómo se puso Mi vecina el otro día Cuando me puse a cantar El rock es la maravilla Mi vecina lloraba Se reía y bailaba Se tocaba las piernas Y hasta el corazón Yo seguía cantando Y sin darme cuenta Había congregado A todo el vecindario Ella Que se dio cuenta Que los vecinos Miraban, miraban Cada vez bailaban Y se tocaba Y se tocaba Las nalgas Al ver que ya Se movía Con talento Y distinción Cada vez cante Más fuerte Más rojico Más amor Cada vez cante Más fuerte Más rojico Más amor Más amor Ella gritaba Contenta Hay que seguir El compás Ya lo verás Ya lo verás Todo el negro Bailará El vira La profesora De ciencias Naturales Se quitaba La camisa Mientras se abrazaba A mí Su marido Que estudiaba Que te asompa La activa Al ver Que me gustaba Se quería Su marido Su mujer Me consolaba Diciéndole A los gritos Es nuestro cantor Nos sufra Ven y besalo También Es nuestro cantor Nos sufra Ven y besalo También El marido Se abalanzó Para besarme En la boca Y mi vecina Furiosa Al pobre Hombre Y crepo Si tú Besaros Al cantor Yo besaré A tu mujer Y te prometo Te juro Que ya Nunca Volverás Y después De la canción Que mi cantor Ha de Estrenar Y no harán Ni habitación Aunque nos vaya Muy mal Mi vecina Bailadora Loca Música De amor Nadie Podrá Aunque no quiera Hacerlo Mejor Que yo Mi vecina Bailadora Loca Música De amor Nadie Podrá Pero quiera Ser lo mejor Que yo Quiero decirle Quiero decirle Quiero decirle Y no hubo profesora Y de su silla De ruedas Usted Nunca Nunca Se Movió No hubo No hubo profesora Estabamos bailando También está aquí Si es esa que canta ¿La canta? Si Metamorfosis Metamorfosis solo 53, un día subiendo, subiendo las escarreras, ella me demostró ser más joven que yo, al verla tan delicada, tan competitiva, comencé a rejuvenecer, día más día. Ella me llamaba, mi trazo me sorprendida, y yo le di a un poco, en la sección 33, convencida a la pobre, que yo ya estaba joven, me presentó a Lolita, su amiga más real, Lolita era la divina, especialista en viejos, mi oigo ignorada, me acarició las nalgas, y le besó a la bolota, que la dejó de desmayar, aprovechando el desmayo, yo me agarré a mi mujer, mientras Lolita cantaba, hay que empezar a vivir, y se agarraba las nalgas, se cargó, tatá, mamá, y la muy loca estaba, y la Lolita pesaba, y yo me hacía el amor, a mí mismo en el salón, a mí mismo en el salón, y después me embutecía, ya hasta la cama llegaba, y con mis manos, mi sexo, mi cabeza abierto, mi voz, mi hombre, si lo tuviera, mi mujer, mi meganía, arremesso contra el viento, sobre mi cama vacía, y de rodillas me amo, y me siento una mujer, y de rodillas me amo, y de rodillas me amo, y de rodillas me amo, y me siento una mujer, madera cantando, cariño, Rawls, etc". Seguimos el domingo que viene, adiós, 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 precipitadamente, adiós, adiós.